Música Música Bueno ya estamos con los luchadores Estamos con Pentagón ¿Cómo estás Pentagón? No pues le dio miedo a la cámara Estamos con Abismo Negro Regresó a la vida Abismo Negro ¿Cómo estás Abismo Negro? Bien Bien eh está feliz Abismo Negro ¿A quién vienen a ver chicos? No no vienen a ver a nadie ¿A quién vienen a ver? A Pentagón ¿A quién? A Pentagón A Pentagón A Pentagón ¿A quién vienen a ver amigos? A Fénix A Fénix ¿A Fénix? ¿Por qué te gusta Fénix? Porque es un luchador tan fuerte Ah ya ¿Y tú por qué te gusta? Por lo igual ¿Y usted papá? ¿A quién viene a ver? A Rey Misterio Es una actitud Bueno vamos a seguir entrevistando ¿A quién vienes a ver? A Rey Fénix ¿A quién vienes a ver amigo? A Flamita Flamita ¿Por qué Flamita? Porque es mi luchador favorito Ah bueno Al igual que a Pentagón ¿Cero? Miedo Ah bueno Hola amigo ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Porque es el que sabe más Papá, papá ¿Por qué trajo a sus hijos hoy a las luchas? Es la primera vez que vienen a ver luchas Yo tiene años que vi luchas Pero dependiendo por Rey Misterio igual Hola amigo ¿A quién vienes a ver? Al Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Porque es el mejor ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Que me gusta Bueno gracias ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey? Por su trayectoria y por el ídolo que es para México Ok ¿Y por qué la máscara de Pentagón? Porque admiro su estilo de lucha también Pero más que nada Yo ya vi a Pentagón Pero a Rey Misterio no he tenido la oportunidad de verlo ¿Es el cero? Miedo ¿Quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Porque es mi ídolo ¿Desde los cuántos años? Como los 5 más o menos ¿Y cuáles se destine? Tengo 12 Oh qué chido ¿Y de qué es tu máscara? De Rey Fénix ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Porque se me hace buen luchador ¿Desde los cuántos años eres fan de Rey Misterio? Desde hace 2 años Bueno Poquito Poquito, poquito Pero eres fan Sí Bueno, gracias Buenas noches ¿A quién vienes a ver? Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Porque Él es de Estados Unidos Papá, ¿por qué trajo hoy a su hijo a la lucha? Porque es admirador del Rey Misterio ¿Sí? ¿Y por qué lo dejó venir con la máscara de Blue Demon? ¿Cómo que usa eso? Ah, lo que pasa es que le faltaba Tiene otras Ya tiene la de Rey Misterio Ah, ya, ya Nada más que le faltaba la de Blue Demon Bueno Sí Gracias ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Porque nos gusta cómo luchar ¿A quién vienes a ver? A cero miedo ¿Por qué a cero miedo? Porque es rudo Porque nos agrada Nos late la violencia Y la familia es luchística Eso es padre Eso es padre ¿Y no vienen a ver a las luchadoras? No Bueno Se pegan Ah, ya, ya, ya Con la que tengo en casa Tengo Viene con... Ah, también Si no me mandan a dormir en el sillón Chaparro ¿A quién vienes a ver? A Rey Misterio ¿Por qué Rey Misterio? Eh... Porque... Me gusta cómo pelea Porque me gusta cómo pelea Bueno, gracias Buenas noches ¿A quién vienes a ver? A Rey Fénix Y a Fenta Cero M ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Porque luchan la verdad Con unas ganas Y son bien extremos ¿Desde los cuantos años Eres fan de ellos? Como desde los cuatro ¿Y cuántos años tienes? Ahorita ya tengo diez Pero también soy fan de Psycho Clown ¿Ustedes a quién vienes a ver, señor? A Rey Fénix Y a Rey Misterio Señora, ¿Ustedes a quién vienes a ver? Acompañando a mi niño Yo nada más para ver Sí, madre que apoya a sus hijos, ¿no? Sí, claro Eso Bueno, muchísimas gracias ¿Yo puedo decir eso? Sí, sí, sí Que cuando vean de grande al luchador Que se llame el jaguar azteca Soy yo Así que ya tienen una entrevista Para el jaguar azteca Como estamos viendo Próximo luchador El jaguar azteca ¡Yeah! Lo que yo digo Lo cumplo Y está dicho y hecho Nos puedes dar tu versión De qué es lo que ocurrió Por qué los luchadores Determinaron irse De la forma Por indicación de su jefe El señor Nacho El dueño de The Crash Esto a razón de que ellos Argumentaban que no se les había Cubierto No se les había cubierto Pero todavía estaba Entrando gente Y de antemano Saben que un evento De lucha libre Todavía llega Sigue llegando gente De ahí se siguen Haciendo los cortes Se les va a reembolsar Su efectivo ¿Tú ya cubriste Alguna parte 360 mil pesos Se les entregaron Esto fue El día de hoy O fue previamente Previo Y el día de hoy Todavía se le dieron 80 mil pesos Si ahora sin discreción ¿Cuánto es el total Que se tenía que cubrir? 460 mil pesos Es decir Estábamos hablando Que restabas 100 mil pesos Pues ¿Qué le podemos decir? Ahorita Hemos sido Bueno He sido Estimado por The Crash Uno viene con la ilusión Y eso la verdad Es una injusticia Porque uno Con sacrificio Se forma Tú sabes Estamos desde las 6 de la tarde Para ver a nuestro ídolo El esmero Y la dedicación Pero eso es algo Que la gente Pues no ve Y pues desafortunadamente Los que salimos más afectados Somos los aficionados A quien corresponde En este caso Se fueron de las luchas Sí No les pagaron Y se fueron Que nos devuelvan Nuestro dinero El papá nos mete niñuelos Y son uno de misiles Ya ven Aquí están Los Comprayeritos Miren Todos nosotros Somos una familia Desde las 6 de la tarde Estamos aquí presentes Y no tuvieron Ni el descaro Ni de decir No sabes qué No hay billetes Y decimos El vasco Miren Ahí están Las caras de ellos ¿Cuántos vinieron? 20 de nosotros 20 personas 210 y 110 Ok Que es una trancha Una trancha Bien hecha Adiós Adiós Nunca insistió Este evento Se pasan De lanza Adiós Adiós